Felicitarles a ustedes brevemente en este día tan especial del Día del Periodista. Un abrazo y un saludo para todos. Sé que es un trabajo totalmente sacrificado. Hay veces con problemas, con diferentes circunstancias, pero quiero felicitarles. Quiero extenderles un abrazo y quizás disculparnos. Y si en algún momento también nosotros podemos equivocarnos hacia ustedes, somos seres humanos. Pero un saludo y un abrazo en este día tan especial. Pásenla bien. Yo quería hacer un partido de fútbol con ustedes en su día. Ganarles, pero lamentablemente no aceptaron. Así que un abrazo y un saludo. Si quieren, vamos hasta el trópico de Cochabamba, como en tiempos de Evo. Con un plato de tambaqui después del partido. Así que quedan cordialmente invitados en su día de ser periodistas. Un abrazo y un saludo. Ahora quiero... Quiero referirme a lo que nuestro hermano consultaba. Bueno, el día de ayer hemos escuchado al presidente del Estado hablar de distintos temas. Uno de ellos dice, está en distintos medios de comunicación. Mira acá dice textual. Arce espera que Morales reflexione y que con el pacto de unidad convoquen a un congreso de unidad. Así, varios titulares en distintos medios está. De circulación nacional, estoy seguro también, de circulación internacional. Primero, bueno, yo creo, el presidente del Estado, no sé si está en sus cabales, ¿no? Pero yo creo que es una... tiene gran acierto. Gran acierto, tiene una verdad. Primero, desconoce el presidente en persona. Como presidente del Estado, desconoce el famoso congreso realizado en la ciudad del Alto con esta posición. Desconoce. Totalmente. Se confirma que mintieron, que engañaron a compañeros que fueron supuestamente a un congreso en la ciudad del Alto. Con esta declaración, el señor presidente del Estado desconoce, desautoriza el congreso, supuesto congreso realizado en la ciudad del Alto. Segundo, con estas declaraciones, el presidente del Estado, ¿no? El día de ayer también desconoce al supuesto presidente que han elegido en la ciudad del Alto. Es decir, no sirve, no vale, por eso dice otras cosas. Dos cosas importantes. Desconocer al congreso, supuesto congreso de la ciudad del Alto, de las palabras del presidente del Estado y desconoce al supuesto García, si no me equivoco, como presidente que habían elegido en la ciudad del Alto. Tercero, con esto confirma, con estas declaraciones confirma el presidente del Estado, el titular, el presidente nacional del MAS sigue siendo Evo Morales. Lo dice el propio presidente del Estado, así que hay muchas cosas que acá, entonces yo quería aprovechar eso y estoy seguro la última parte que dice que debe convocar o no convocar o reunirse con pacto, ya la dirección nacional definirá. Creo que hay un ampliado en los siguientes días, 18 en Cochabamba, ese ampliado tomará decisiones sobre esta circunstancia, pero lo más grave es que el presidente en persona del Estado desconoce el congreso en la ciudad del Alto, desconoce a su supuesto presidente que él financió, que él organizó, que él designó al García como supuesto presidente. Y por supuesto está diciendo que el presidente nacional del MAS sigue siendo Evo Morales. Bueno, estoy segurísimo, el gobierno, mediante el ministro de gobierno, con cualquier circunstancia intentan tapar el fracaso en tema de lucha contra el narcotráfico, ¿no? Son cosas totalmente distintas, yo hace 10, 15, 20 años atrás tenía otra función, cumplía otras tareas, más cotidianos, más locales allá, ahora soy senador, ¿no? Entonces son etapas muy distintas, que venga el ministro de gobierno a decir, ah no, el edecán de Evo que era, ahora había sido narco, es totalmente distinto, ¿no? La vida de ese tiempo con la vida que lleva seguramente ese policía. Ahora, yo considero en el fondo, el ministro de gobierno busca excusas, busca culpables para tapar el fracaso rotundo que tiene en tema de lucha contra el narcotráfico. No solo son esos casos, bueno, hay muchos temas pendientes en nuestro país que no se ha esclarecido con relación al tema de lucha contra el narcotráfico, así que para mí es una cortina de humo para intentar o buscar cómo tapar el fracaso en tema de lucha contra el narcotráfico. ¿Buscan vincular a Evo con el narcotráfico? Siempre, 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 no solo ahora este gobierno, sino desde mucho tiempo atrás, ha habido señales claros, inclusive acciones injustas para involucrarlo a Evo Morales con temas del narcotráfico. Los hechos que ocurren en la región del trópico de Cochabamba son actos claramente, señalan de que el gobierno que tenemos en este momento, todos los días está buscando cómo relacionar con temas del narcotráfico a Evo Morales. Senador, en este tema, si me permite, sobre este decreto supremo, Jardín 53, ayer el presidente mencionaba que la idea era ordenar, digo, a derechos reales en él. La idea era ordenar, dice el presidente, derechos reales, aseguró que me esperaba el resultado del Tribunal Constitucional Internacional, porque fue enviado, digamos, de curso a trato en la institucionalidad. ¿Cómo puede confiar en el TCP, senador, tomando en cuenta las observaciones que tuvieron los magistrados que se provocaron en el cargo? Para nada, para nada. ¿Cómo puedes confiar en unas autoridades que se han autoprorrogado fuera de la constitución política del Estado? ¿Cómo puedes darle un señal al país con autoridades que pisotean la constitución política del Estado? Para mí el señor presidente ayer ya admitió, ha reconocido, de que ese decreto supremo es inconstitucional, es ilegal. Ahora, no sé en qué momento, el día de ayer se habrá atrevido a hablar con ustedes, el señor presidente, para decir semejantes cosas. Con lo que ha dicho el día de ayer el presidente, que el Tribunal Constitucional Plurinacional diga algo sobre esto, para mí ya reconoció de que ese decreto supremo es totalmente inconstitucional y afecta al pueblo boliviano, principalmente a nuestros bienes. Entonces, yo no tengo ninguna certeza. ¿Qué podemos confiar en unos prorrogados que no respetan la constitución? ¿Qué podemos esperar que en autoridades que nunca, nunca se les ha pasado por la mente de calcos respetar la constitución política del Estado? Pero hay una cosa clara. El presidente ya reconoció, ya reconoció de que ese decreto supremo es totalmente inconstitucional. Lo que debería hacer en este momento, para no convulsionar al país, para salvar del conflicto social a nuestro país, el presidente es agarrar ese decreto supremo, colocarlo en la mesa y deshacerse de eso totalmente. Y decir lo que esto era, nos hemos equivocado, es inconstitucional, esto se abroga. Total. Entonces, yo creo que el presidente está haciendo cosas totalmente irregulares. No es suficiente la paralización, peor todavía decirlo el presidente en persona, que el TCP, resuelvo. Oye, ¿en qué gobierno estamos? Él automáticamente nos está diciendo que este decreto es totalmente inconstitucional. Se calco, lo que debe hacer es el presidente agarrar ese decreto supremo, colocarlo en la mesa, partirlo a dos o a tres, es decirlo, pueblo boliviano, nos hemos equivocado. Este decreto ya no sirve, ya no hay. ¿La población va a seguir movilizar? ¿La población va a seguir movilizar? ¿La población va a seguir movilizar? Yo considero que sí, porque ¿qué pueblo puede aceptar un decreto supremo que pueda atentar? Un decreto supremo que puede violar la constitución política del Estado en el tema de nuestros bienes. Todos tenemos derecho a tener bienes de forma transparente, legal, pero que venga un gobierno a intentar manipular mediante un decreto supremo que es totalmente inconstitucional, la constitución es totalmente clara, de que ese tipo de normas o leyes deben ser regulados como manda la constitución política del Estado mediante una ley y no un decreto supremo. Cuando la parte del gobierno se ha señalado que se ha desinformado respecto a esta normativa, ¿ustedes ven los condiciones de decir en qué artículo específicamente señala el propósito de afirmar que se va a que la norma o no solo le llamo? Uno de ellos está en el artículo 17, ¿no? Pero si el presidente o sus ministros, inclusive uno de los viceministros dijo, nos faltó informar, ¿no? ¿Qué está diciendo con eso? Primero, ni siquiera han informado al pueblo, lo han impuesto. Segundo, con que el presidente diga que el TCP diga algo sobre esto, automáticamente nos está diciendo que ese decreto supremo no tiene líneas constitucionales, es totalmente inconstitucional. ¿Dónde más se puede debatir? ¿Dónde más se puede explicar? Si el presidente estaría seguro de que su decreto supremo no viola la constitución política del Estado, no tiene por qué decirlo que esto resuelva el TCP. Ahí uno sencillamente se da cuenta sin entrar en mayores detalles. Ahora, senador, ¿el Tribunal Constitucional Provincial tiene facultades para revisar un decreto? Porque tengo entendido que solamente puedes revisar leyes. Además de eso, además de eso, el TCP ya es pues algo que ya no está en sus cabales, ¿no? Son prorrogados. Oye, si yo, como TCP, no he respetado la constitución, no he trabajado, he violado la constitución, ¿qué moral, qué autoridad puedo tener yo para interpretar, por más que sea un decreto o una ley? No sé cuál será la idea del gobierno. Creo que la intención del gobierno es ni siquiera gobernar con decretos. Es en base a fallos totalmente inconstitucionales, ¿no? En todo sentido, en justicia, en temas políticos, en temas de la Asamblea. Ni siquiera creo que la intención es gobernar con decretos, sino con fallos de algunos prorrogados que son totalmente inconstitucionales. Y esperemos que el gobierno retorne al camino o a la vía democrática, que no ande en la vía como en mejores tiempos de la dictadura, y que reflexione, que agarre en la constitución, que revisen un poquito cómo se tiene que gobernar si estamos en tiempos de la democracia. Senador, ¿la unidad del movimiento del socialismo está para ir más lejos? No, yo creo que está más unido que nunca. Hay dirigentes, como el presidente, ayer decía, por ejemplo, como exacto decíamos, hay personas que buscan cómo fragmentar, cómo dividirlo, pero son personas. Si bajaríamos y penetraríamos a los compañeros de base, esos hermanos están más unidos que nosotros. Posiblemente algunos dirigentes, algunos supuestos dirigentes, podemos estar detrás de cargos, detrás de pegas, detrás del gobierno, chantajeado, manejado, condicionado, pero los compañeros de base están esperando, están a viva voz, cualquier momento para salir, para defender nuestro instrumento político. Senador, ¿cómo hace tiempo lo que hicimos para que el vicepresidente convoque a la asamblea? En el tema de las oficiales. ¿Qué suelta, por favor? Bueno, hace tiempo nos pareciera que no tuviéramos vicepresidente o presidente en acto de la asamblea. ¿Cuántos meses, hermano senador, no se convoca? Más de dos meses al pleno de la asamblea. Creo que eso tampoco había ocurrido en nuestro país. Los diputados tampoco creo que sesionan peleados entre ellos, acusaciones aquí, acusaciones allá, una cosa aquí, otra cosa allá. Cuando a alguien ya no le sirve al gobierno hay que investigarle, hay que acusarle, hay que apresarle, hay que atemorizarle. Pero yo casi le doy por perdido. No hay liderazgo en la vicepresidencia, no hay autoridad en la asamblea legislativa y no hay ni siquiera creo capacidad para convocar. Ojalá puedan retornar, como decía, a ese campo democrático y cumplir sus funciones como corresponden. Muchas gracias.